Con un teléfono escondido evidenció 12 años del infierno que se vive dentro de cárceles cubanas. Logró introducirlo dentro del recipiente con comida que le llevaba a su familia. Es una cubética plástica. Meto el teléfono dentro de un cordón, metí otra tapita plástica del mismo ancho del fondo del cubo, la empujé hacia abajo, el teléfono era bastante fijo, era un teléfono Samsung. Le echamos las masas de puerco con la grasa. Cuando la grasa se durmió, ya le era más difícil a guardia poder huzgarla. Andé a comprar aquí dos agendas telefónicas, las preparé donde metí el teléfono, la cara del teléfono con la cámara por fuera, a la agenda le pegué unos carros de revista y en el mismo bombillo del carro, ahí mismo abrí el huequito. Temía ser descubierto, pero sabía que algún día le mostraría al mundo las condiciones de K8. Son bien inhumanas. Donde tú vas a ir a hacer tus necesidades como ser humano, y esté el excremento de otras personas, esté la suciedad, el agua que te estás tomando, te das cuenta, yo tenía que coger el algodón, guata, lo que yo pudiera conseguir, meterlo entre un pomo, filtrar el agua, porque es agua de presa, de laguna, como yo digo, revuerta, así mismo te la traen y te la tienes que tomar, porque si no te vas a morir ahí adentro. Agua aquí en la pipa, agua para la valla. El agua ahí a veces te echas un mes y te dan una cubeta de 20 litros de agua y tienes que guardarla y tomártela poquito a poco. Tenemos serios, serios, serios problemas con el agua. Tienes que dejarla que se asiente en la cubeta y en fondo te das cuenta que en el fondo en la cubeta queda un nivel de tierra. Este servicio le entrega el suministro de agua en esta zona, en esta zona de campo. Por esa agua le salían muchos granos en la piel. Son unos granos tumurosos, que al parecer son provenientes del agua que está contaminada. El suministro de agua que está ahí, hay que aprovecharla y ser lo más rápido posible. Hace un tiempo atrás, alrededor de un año más o menos, murió un muchacho de 22 años, porque le salió uno de estos granos en la cabeza. Están diciendo la vez que me estaba con una gente ahí, que me siento mal y me dio los granos. Muchos presos rezaban para que lloviera. Para eso era una bendición, los pomos, los otros reclusos que están por la senda, le dan los pomos para que se los llenen en los chorros que caen de los canales. Y ellos llenan todos los pomos y pasan todo el agua que puedan para adentro. La comida cuenta era crítica. Cuando pasaron los ciclones estando yo allí, que se echaron a perder los contenedores de pollo, que ya no se los podían vender a la población, que se echaron a perder, se los trajeron a los reclusos y se los empezaron a dar. Pero la peste no te dejaba comer. Sin embargo, escondidos de los oficiales, a veces, podían tomar algo de sopa. Cogíamos con un calentador escondido, calentábamos un poco de agua, le echábamos la sopa, un poquito de sazón, y tomarnos ese caldo caliente era algo muy... porque tú ibas al comedor y no podías comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!